Lima concentra gran parte de la actividad pública y económica del país y el Callao nos conecta con el mundo. Vivimos más de 8 millones de personas expuestas a un sismo o tsunami. Por eso todos debemos de trabajar de manera conjunta con el INDECI y con las autoridades de defensa civil de nuestro municipio para prepararnos y reducir daños. Los peruanos y peruanas nos estamos preparando. Participamos en simulacros para conocer las rutas de evacuación, las zonas de seguridad y los puntos de concentración. Acércate a la oficina de defensa civil de tu municipio. Infórmate y prepárate. Defensa civil. Tarea de todos.